1, 2, 3 por las guarderías, 1, 2, 3 por los empleos, 1, 2, 3 por las mujeres, 1, 2, 3 por la salud y las medicinas, 1, 2, 3 por la educación, 1, 2, 3 por la paz y tranquilidad de nuestras familias, 1, 2, 3 por Aguascalientes y por todo México. Pan Aguascalientes, 1, 2, 3 por ti. Pan Aguascalientes, 1, 2, 3 por la salud.